Trabajo para preparar para Colombia, tengo una gran oportunidad al sábado y pues con toda la confianza con este grupo y sabemos que va a ser un partido difícil pero con la mentalidad positiva y eso es lo que tomamos de este micro. Pues sí, Colombia es un fuerte rival, sabemos los jugadores la calidad donde juegan en Europa y pues sabemos que va a ser un partido difícil pero necesitamos entrar con la mentalidad de que podemos jugar contra ellos y yo creo que pues vamos a crecer como equipo y tenemos una gran oportunidad al sábado. Sí, claro, yo creo que estos partidos los ayudan mucho para también prepararnos para los partidos que vienen en marzo, especialmente conmigo pues que yo quiero crecer más con la quema, con mis compañeros, especialmente con los jugadores que no conoces mucho, porque no juegan en la Liga de Guatemala Nacional aquí y pues sí, con toda esa quema y estando bien. Bien, yo creo que bien y aclaro que nosotros queremos ayudar al equipo, queremos crecer y la verdad que tenemos dos partidos con gran oportunidades y jugando contra Colombia no es un partido que todo lo tiene, es un partido que va a estar bueno, que van a haber muchos buenos jugadores y podemos medirlos como son el resto del mundo. Un equipo como Colombia que a lo mejor está en el Muleal, que no está, pero sabemos que necesitamos ver a esos jugadores y también saber qué queremos hacer como ellos y jugar en Europa, tener esas ambiciones y al mismo tiempo pues crecer el equipo de la selección de Guatemala. Colombia es muy rápida, Honduras muy fuerte, ¿es así como esperan esos rivales? Pues sí, yo creo que sí. Rubio, en lo personal yo creo que es un reto para vos regresar al gol. Sí, claro, yo creo que aquí tengo mucha confianza en el equipo, confianza en los profes y pues también tengo la confianza en mí de regresar al gol. Sí, eso es lo que quiero. Pues sí, yo creo que lo más importante es que la gente esté con todo el apoyo, ¿entiendes? Sabemos que van a ser unos dos partidos difíciles, queremos pues ganar, sacar buenos resultados y no solo eso, crecer como equipo y tener crecer esa quema. Y cerrar bien el año. Sí, claro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos!